pero yo le quería aconsejar a Dalma que se compre estos zapatos de Susana son espectaculares, la verdad, sos una genia Susana, miren los zapatos que se clavó Susana, fue de compras a Miami y se clavó los zapatos, los dorados de las sandalias, sin esos dorados, parece un cacho del Teatro Colombo ¿Qué son Dolce Gabbana? Es como un pedacito del Teatro Colombo ¿Saben cuánto valen estos zapatos? ¿Cuánto? 75 mil pesos Ah, sí ¿Qué? Son 3.500 dólares Sí, es que son los que valen los zapatos porque es de diseño, es edición limitada y el taco ese es como lo hizo un artista Mirá como los detectaste enseguida 3.775 dólares ¿Es decir que ese modelo solamente lo tiene Susana? No, debe haber dos, tres más Le hicieron 100 y van a las diferentes boutiques de Dolce Gabbana Pero Susana primerió porque no había nadie todavía No, porque generalmente cuando vos sos buena clienta de esas marcas ellos te avisan cuando llegan y vos vas y los tienen separados y muchas hasta le ponen tus iniciales Ah, mirá A Wanda le debe pasar mucho Sí, a Wanda le pasa pero Wanda no usa Dolce Gabbana Estamos hablando de Susana Bueno, por eso Susana Por eso Wanda no compra diseño Bueno, pero viste que se muestra mucho Tranquilizar La plata de Susana es la misma plata de Wanda Mientras pagues con dólares me parece que a la marca no le importa Cuando sos buena clienta Pero lucen igual No, pero Wanda no compra diseño Cuando sos buena clienta de Dolce Gabbana costumizan tus carteras y tus zapatos Sí, es más Wanda tiene una bordada Ah, como mis sandalitas Mira, Bray Le voy a poner Bray a la mía A la mía vale 750 pesos No, 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 la marginalidad de Bray Le mandamos un beso a Susana